Te doy la bienvenida al canal de Escuela Natur. Como ya habrás visto en el título de este vídeo, vamos a hablar de las múltiples propiedades del aceite esencial de incienso o resina de Boswellia, como también se le conoce. ¿Qué veremos en este vídeo? Indicaciones básicas, digamos más tradicionales, pero también indicaciones energéticas y algunos rituales y prácticas que puedes realizar de forma muy sencilla. También veremos desde el punto de vista de Ayurveda cómo influye el aceite esencial de incienso en las diferentes doshas o constituciones. Desde Hazme una pregunta en la red social principal de Escuela Natur, que es Instagram, os animaba a hacerme cualquier consulta relacionada con el aceite esencial de incienso. He recopilado todas esas preguntas y las más comunes y las explicaré en el final de este vídeo. Como ya seguramente sabes, el incienso es probablemente la esencia más conocida del mundo. Se emplea muchísimo en la preparación para la meditación. Y bueno, supongo que es por esto por lo cual se confunde a cualquier varilla para quemar, como puede ser esta, ya que puede ser de sándalo o de cualquier otra cosa. Esto, por ejemplo, es una varilla de sándalo. Y no sería correcto decir incienso de sándalo, no tendría mucho sentido. En cualquier cultura que se tenga incorporado el incienso, vemos que este es visto como un vínculo por excelencia entre nosotros los humanos y los poderes celestiales. No hace falta irse a la India a otros países lejanos, ya que tanto las iglesias católicas o como ortodoxas aún se quema la resina de incienso a modo de invocación de estas fuerzas para que nos ayuden a resolver los problemas más terrenales. Podríamos decir que el incienso es el encargado de elevar esas oraciones hacia arriba, hacia el cielo. Y bueno, se ve sobre todo en un montón de textos sagrados y religiosos, como por ejemplo la Biblia, que aparece más de 20 veces. Y también, bueno, es el incienso, una de las ofrendas que en teoría se le daba al niño Jesús. Si lo vemos desde un punto de vista más energético, la resina de incienso es de tipo más yang. Esto quiere decir que tiene una energía expansiva, más caliente, estimulante. Por ello, en la Ayurveda se dice que, bueno, que agrava pita, pero sirve para apaciguar a vata y a kafa. Si eres una de esas personas pita y al final del día decides meditar para apaciguar y calmar tu fuego, porque pita es fuego, y vas a utilizar tu aceite esencial de incienso o vas a quemar una varilla para difundir el aroma, lo que estarás haciendo en realidad será agravar tu fuego, tu fuego interno. Y cuando termines de meditar usando el incienso, pues será uno de esos días en los que seguramente digas que meditar te cuesta muchísimo, que ha sido imposible callar tu mente. Y bueno, normal. Eso no significa que una persona pita no pueda usar el incienso, todo lo contrario. Es un aceite esencial, muy rico en propiedades, pero un pita debe saber bien cuándo usarlo. Cuando se está a tope de fuego, como puede ser cuando tienes ira, irritación, intolerancia, no es el mejor momento para utilizarlo. El mejor es cuando se tienen todas esas sensaciones más calmadas. Ahí sí puedes usarlo para disipar los esquemas de rigor mental que pueden darse en personas de tipo pita, que tienden a tener esa ambición, competitividad, que es como más innata. El aceite esencial de incienso dispersa y calma. Para kapha y para vata es un aceite esencial estupendo. Se puede añadir en lociones para el cuerpo, en el baño, en difusión, etc. Que luego explicaré más adelante en el vídeo. De hecho, diría que es incluso mejor para vata, ya que en la tradición hindú el incienso se relaciona con el elemento aire, el cual es vata. Para ellos, para ritual hindú, el incienso representa la conciencia presente en todas partes, en todo el éter. Es puro vata. En el antiguo Egipto también ya se utilizaba el incienso. Es, digamos, que estaba dedicado a Ra, que es el dios del sol. Las mujeres incluso se acentuaban sus cejas con un polvo negro que procedía del propio incienso y lo hacían porque pensaban que así estimulaban el tercer ojo. Ese polvo se llamaba kol, que es como hoy en día, pues también se le llama el cosmético a base de galena molida, el típico, en forma de lápiz o en polvo para delinear los ojos o las cejas. Incluso los mayas quichés de la América Central queman incienso en todas las ceremonias para ahuyentar a los malos espíritus, ya que piensan que su humo lo consideran como una emanación del espíritu divino, imagínate. Con lo cual, viendo toda esta perspectiva entre culturas, podemos ver que coinciden en lo mismo. Crear comunicación a todos los niveles. Hay una anécdota que me gusta contar, que vivió una enfermera especializada en terapias naturales. Una chica, madre de familia, estaba muy enferma y, digamos, en el final de sus días. Tenía un tumor, concretamente en la pelvis, y esta chica ya se había quedado muy delgada, muy escualida, prácticamente ya estaba en coma, pero se veía que seguía luchando por vivir. La enfermera, cuando iba, le daba masajes, pero usaba aceite esencial de palo de rosa con nardo. El palo de rosa es uno de los mejores aceites esenciales para las transiciones. Reconforta y también trae luz, cuando esta falta tanto interior como exteriormente. Ayuda a adaptarte al cambio. Y el nardo libera al corazón, pues, digamos, de viejos sufrimientos y de rencores. Es indispensable también como aceite esencial de pasaje para acompañar a personas en el final ya de sus días y soltar, vamos, para poder seguir su camino. Pero un viernes, esta enfermera añadió incienso a esta mezcla, a la chica, que ya estaba casi en coma. Y esta chica, pues, despertó y le habló y le dijo, ¿cambiaste la mezcla? Me gusta. Y el domingo por la mañana, la chica ya falleció. El aceite esencial de incienso es una grandísima ayuda cuando queremos liberarnos de un estado mental que nos está paralizando. A desconectar la mente. La chica que se encontraba ya en el final de sus días, que era madre de familia, pues, seguía luchando por estar aquí, seguramente atormentada por dejar a sus hijos. Pero, finalmente, se liberó de ese estado de atadura mental. El incienso nos corta esos pensamientos obsesivos y atormentados. Como la mayoría de los aceites esenciales que han sido extraídos de resinas, como puede ser la mirra, por ejemplo, o el elemi, pues, con tan solo olerlo ya nos da una sensación reconfortante, como si nos arropara, que nos da ese calor en el corazón. Y recordemos que, bueno, decíamos que es de energía más yang. Muchas veces lo digo, sobre todo en los talleres presenciales que doy. Me gusta comentar de dónde proviene este o aquel aceite, de qué planta, cómo es esa planta, porque conociendo su origen también puede darte una mayor amplitud de conocimiento sobre las propiedades que puede llegar a tener su esencia. El arbusto del incienso, en concreto, es uno que me llama muchísimo la atención. Crece en las regiones más áridas, desérticas de África o de Arabia o también de la India. Y se desarrolla en unas condiciones muy extremas, incluso en suelos muy, muy rocosos. Es increíble verlo en medio de la nada, de un suelo seco, duro y despoblado. Y ahí está él, superando y creciendo en ese medio tan dificultoso, donde a lo mejor otros árboles, flores o arbustos no serían capaces de florecer. Sin embargo, él se adapta, crece y prospera. Entonces, no es de extrañar que su aceite esencial se utilice cuando tenemos shocks afectivos. Es muy especial y el valor terapéutico que tiene lo pone frente a los indispensables en cualquier aromateca. Es un básico para tener en casa. Sus propiedades generales, las más comunes, son para utilizarlo como cicatrizante, tónico para la piel, reafirmante, también para las llagas, incluso psoriasis o eczemas. Pero su uso más común es como un antiarrugas. Se puede usar tanto diluido como puro. Pero a mí simplemente me gusta recordar que aunque un aceite esencial se pueda utilizar directamente sobre la piel, cada persona es diferente. Cada uno tenemos una sensibilidad distinta y no a todo el mundo le va bien aplicarlo directamente. Si se diluye en un aceite vegetal, como de oliva virgen, de sésamo, de nuez de albaricoque, de almendra, etc., su eficacia no se va a ver disminuida ni mucho menos. Si se quiere utilizar como un antiarrugas, basta con añadir unas gotitas en tu crema o tu aceite corporal o facial. Y puedes añadir entre una y dos gotas en tu crema hidratante y tu crema de mañana o noche si la usas. Dependiendo del tamaño del producto, pues puedes llegar a añadir cinco o más gotas. La clave es añadir un tercio de aceite esencial. Se usa muchísimo para la piel asfixiada, estrías, como reafirmante y también como regenerador. El aceite esencial de incienso está, digamos, siendo llevado a investigación porque parece ser que se han encontrado indicios de que podría ser un potencial anticancerígeno. Pero esto aún no está confirmado y no quiero decir que este aceite cure esa enfermedad ni mucho menos. No quiero que se me malinterprete. Pero sí que han encontrado que estimula las defensas inmunitarias y se utilizan catarros, sinusitis, trastornos relacionados con infecciones como la laringitis y también asma, problemas respiratorios, ya que mejora la amplitud respiratoria. Para estimular las defensas puedes usarlo solo o hacer una sinergia, una mezcla con otros aceites esenciales claves para el sistema inmune. Por ejemplo, con el aceite esencial de rabinzara. Se mezcla un mililitro de aceite esencial de incienso con un mililitro de aceite esencial de rabinzara y un mililitro de aceite esencial de palo de rosa. Aplicas dos gotas de esta mezcla en tus muñecas y puedes usarlo en la planta también de los pies, dos gotas, también dos gotas en el pecho, durante tres semanas, dos veces al día. Igualmente, si no tienes ninguno de estos otros aceites esenciales, el de rabinzara o el de palo de rosa, puedes usar el de incienso de la misma manera. La sinergia con otros aceites esenciales potencia y además añade otras propiedades extra a la fórmula, pero el incienso de por sí ya ayuda a nuestro cuerpo a aumentar las defensas. Otro uso frecuente es para dolores, rigidez, pero antes de profundizar en esto, no está de más que recuerde que si se tiene alguna alergia, enfermedad, padecimiento, etc., hay que consultar con el médico y no dejar la medicación o sustituirla por un aceite esencial o lo que sea. Los aceites esenciales son una ayuda auxiliar. Esto quiere decir que no son un reemplazo de ninguna medicación, simplemente nos ayudan en el bienestar. Dicho esto, un ejemplo de su uso en rigidez es añadirlo en aceites para masaje. Las personas que se dedican al masaje profesional pueden ayudar mucho a quien tiene dolor de hombro, por ejemplo, o en el cuello, etc., incorporando una o dos gotas en el lugar donde se encuentra este dolor muscular y masajearlo junto con el aceite o la crema habitual. Pero mi recomendación es que antes de hacer esto, le des a oler el aceite esencial a la persona que va a recibir ese masaje. Aunque este aceite esencial tenga unas muy buenas propiedades reestructurantes, hay que tener en cuenta que el aroma de este o de cualquier otro aceite esencial puede transportar a la persona a lugares, emociones, sensaciones que tal vez no le resulten agradables. Y darle un masaje mientras solemos algo que no nos trae muy buenos recuerdos o vivencias, pues no es para nada beneficioso. En lugar de eliminar la rigidez, pues estaríamos incluso fomentándola. Por ello, es fundamental que antes de que la persona reciba ese masaje, huela el aceite. Y nos dé, digamos, el permiso de utilizarlo en el masaje. Recuerdo una ocasión en la que tuve visita en casa, que por suerte era una persona allegada a mí, y hablábamos de este aceite esencial y a esta persona no la había olido nunca. Sí que había usado la resina para quemar, pero tenía curiosidad en saber si este aceite esencial olía de la misma manera. Entonces le dije, pues esto lo solucionamos rápido. Abrí un botecito y se lo di a oler. Para su sorpresa, esta persona se quedó impactada. Con el bote en la mano, me miró y me dijo, me acabo de ir a otro sitio. He quemado miles de veces la resina, he olido el aroma del incienso en varillas mil veces en clases de yoga y demás, pero esto, no sé cómo explicarlo, me decía. Me he ido, me he transportado a otro lugar. Y he tenido un recuerdo que ya estaba más que olvidado. Por suerte, esta vez el recuerdo de esta persona más bien era agradable, aunque con unas connotaciones melancólicas. Pero imagínate recibir un masaje de 30 minutos o más, conservando esa sensación o esa emoción. Y bueno, si la persona la permite porque es un sentimiento agradable, entonces perfecto. Pero si no, estaríamos haciendo todo lo contrario a nuestra intención. El olfato está íntimamente relacionado con nuestro sistema límbico y las emociones. Y podríamos decir que ciertos olores nos pueden despertar recuerdos o vivencias pasadas. Tengo muchas anécdotas sobre personas que experimentan este tipo de situaciones. En cada taller que he hecho, siempre hay alguien que se traslada mental o emocionalmente a algún lugar. Incluso, al finalizar el taller, vienen a hablarme para contarme más personalmente e íntimamente su experiencia vivida durante el taller. Porque hay veces que no la quieren compartir abiertamente frente a los demás asistentes del taller porque les parece tan surrealista que tienen miedo de pasar por locos. Pero ha habido personas que me han hablado de tener incluso visiones de algo que creían ser vidas pasadas al experimentar con el aceite esencial. Más allá de tener creencias en la reencarnación o no, el caso es que me han comentado su experiencia en primera persona junto con su sorpresa. Y no lo ha hecho una sola persona, lo han experimentado varias que en diferentes talleres o incluso en visitas o fuera de los talleres, tienen ese tipo de experiencias simplemente abriendo un botecito tan pequeño y que sin duda puede resultar como mínimo impactante. Se suele hablar mucho de las propiedades de los aceites esenciales en un terreno más físico, pero también está la parte más energética. Es posible que no tengas creencias sobre ello, pero debido a que todo es energía y tras las evidencias que existen, hay que mencionar sus propiedades en este nivel. Hay un psiquiatra que utiliza los aceites esenciales en sus terapias y un día fue a su consulta una mujer, abogada, muy metida en su profesión y con una rigidez mental bastante fuerte y muy marcada y solía sufrir dolores muy agudos e intensos en el borde de un pie, algo muy curioso. Esto le pasaba, decía ella, cuando estaba con un pico de estrés muy elevado, muy potente. Ella pues no estaba a gusto en su lugar de trabajo, tenía una mala relación con compañeros, etc. Entonces el psiquiatra le dijo que pusiera una gota de aceite esencial de incienso puro, sin diluir, en el lugar del pie donde tenía ese dolor agudo y le desapareció al momento. Además, ella sintió una gran relajación. ¿Qué ocurrió aquí? Hay veces que nuestra energía se bloquea en un punto en concreto de nuestro cuerpo. El aceite esencial de incienso ayudó a que la energía volviera a circular por donde había dejado de hacerlo y en consecuencia esta abogada logró cambiar su estado de ánimo, su estado mental. El incienso energéticamente ayuda a disipar esos esquemas de rigor mental, las obsesiones, las tensiones y también el cansancio nervioso. Ayuda a tener un cambio en la manera de ver las cosas. Nos libera del miedo al futuro y también de las pesadillas. Si sueles tener malos sueños que te asustan, que te perturban, puedes probar a añadir una gota de aceite esencial de incienso en la funda de tu almohada antes de ir a dormir, por ejemplo. Además, es un aceite esencial que nos ayuda a transmitir ideas, información de nivel espiritual. Si te cuesta este tipo de comunicación, puedes añadir una gota en el hueco de tu cuello y esto te ayudará a la comunicación en general también. En cualquier sentido, establece un vínculo con el yo superior, con ese maestro interno donde muchos dicen que la frecuencia vibra mucho más alto. Por ello, es un aceite esencial fundamental para la meditación. Libera de la agitación mental, del desasosiego, alivia el estrés, calma la irritabilidad y también las preocupaciones. Los rituales o prácticas que puedes realizar con este aceite esencial pueden ser varios, ya que es un armonizador y reestructurador de nuestros ritmos biológicos, físicos, inmunitarios, emocionales y también psicológicos. Además de las prácticas que ya te he comentado anteriormente, puedes incorporar otras que te pueden servir de ayuda. Por ejemplo, como sirve para la comunicación, antes de una conversación importante, puedes aplicar una gota de aceite esencial de incienso en la palma de tus manos y otra en el hueco del cuello. Coloca tus manos frente a tu cara y respira un par de veces profundamente. También se utiliza como ayuda para las personas que pueden tener depresión, mejorando la percepción del aquí y el ahora, del ser y del estar. Simplemente puedes abrir el botecito de aceite esencial y olerlo tantas veces te sea necesario. Cuando también sientas rigidez en alguna parte de tu cuerpo o cuando esa energía que ha dejado de circular se bloquee, puedes darte un masaje en esas zonas con el aceite esencial de incienso puro o diluido en un aceite vegetal para masaje. Que el aceite donde vas a realizar la mezcla sea orgánico, por favor, y no un aceite artificial. Aplica ese aceite de masaje, puede ser de oliva, de almendra, etc., en la palma de tu mano y añade una o dos gotitas de aceite esencial de incienso y realiza el masaje. Otro de los usos que se le da al aceite esencial de incienso es para cuando te vas a mudar a un lugar nuevo, cuando cambias de habitación, de trabajo, etc. Se dice que difundir este aceite esencial de incienso en las habitaciones y lugares cerrados como cajones, armarios, roperos, etc. Sirve para limpiar el espacio de antiguas energías. Lo dejo a tu criterio. Si te llama esto, pues pruébalo. Y como ritual más interior, digamos, más místico, se puede emplear para realizar ideas espirituales, para desarrollarlas. Se aplica durante 40 días una gota de aceite esencial de incienso en el hueco del cuello por la mañana al despertar. Mi consejo siempre es que sea diluido, pero el ritual original es realizarlo con el aceite esencial puro. Este ritual se emplea para fomentar inquietudes que están en contraposición con lo material, es decir, sentimientos, emociones más relacionados con la parte inmaterial del ser humano, lo sensible, lo relacionado con aspectos más sutiles y es una práctica que le vendría muy bien a aquellas personas que están aferradas a lo material, a ese materialismo o que quieren conseguir una elevación más espiritual en sus vidas. También lo dejo a tu criterio. Bien, ahora responderé a las preguntas que me han hecho desde Instagram, que son muy interesantes. Una de las preguntas es ¿qué contraindicaciones tiene? En realidad ninguna, pero es importante tener en cuenta que no es recomendable durante los tres primeros meses del embarazo ni para niños menores de siete años. Igualmente hay que tener en cuenta las recomendaciones y usos y precauciones básicas antes de empezar a usar cualquier aceite esencial. Estas vienen todas ellas descritas en su correspondiente prospecto. Son precauciones muy lógicas, como respetar las dosis recomendadas, ya que son unos principios activos muy potentes. Siempre digo que menos es más. No aplicar en los ojos, en las mucosas, no inyectar. Puedo realizar también un vídeo compartiendo estas precauciones, que son muy básicas. También puedes dejarme en tus comentarios si te interesa. Otra pregunta fue ¿con qué otros aceites esenciales iba a cazar bien o iba a ir bien el aceite esencial de incienso? Pues puede cazar muy bien con la mirra, rosa, sándalo, también la violeta, el geranio, la dhábana, canela, malva, nerolí, con vetiver y con todos los aceites que sean más bien cítricos, como la bergamota, por ejemplo. Me preguntan también ¿con qué chakra está relacionado el aceite esencial de incienso? Bien, según la aromaterapia energética, se le relaciona con el chakra coronal superior y su color es el magenta. Otros autores también dicen que está también relacionado con el sexto chakra porque ayuda en la percepción de la verdad. Existe la creencia de que este aceite esencial tiene una vibración equivalente al color magenta y a dichas zonas energéticas. También me han preguntado si se puede hacer perfume, que es un aceite que le gusta muchísimo y quiere saber qué propiedades energéticas tendría ese perfume. Sí, se puede hacer un perfume además con propiedades prácticamente antidepresivas que te ayudarán a mantenerte con ánimo. Te hará falta un rolón que se puede comprar en herbolarios o reutilizar alguno vacío que tengas por casa, pero debe ser de cristal preferentemente. Añadimos unos 10 mililitros de aceite vegetal de jojoba y 15 gotas de aceite esencial de incienso. Puedes aplicarlo en las muñecas, detrás de las orejas, en la nuca, según tu necesidad y tu preferencia. También puedes variar esta mezcla añadiendo unas 10 gotas de aceite esencial de incienso y otras 10 gotas de aceite esencial de rosa, si lo deseas. Del aceite esencial de rosa dicen que es capaz de elevar nuestra vibración. Se emplea básicamente para los momentos de cambio y para mejorar la autoestima, pero suele ser bastante caro. Así que puedes en su lugar usar el aceite esencial de geranio que energéticamente, además de estabilizar, reconfortar y eliminar esas tensiones, ayuda en la toma de decisiones y a equilibrar los aspectos masculinos y femeninos. Otra pregunta que me han hecho es ¿cómo meditar con el aceite esencial de incienso? Mi recomendación es la de no quemar la varilla de incienso, ya que generalmente vienen con aromas artificiales y a fin de cuentas, por muy natural que sea tu varilla, el humo de la combustión lo estarías respirando en realidad. Y no es muy saludable. Yo siempre recomiendo difundir el aceite esencial de incienso en un difusor de ultrasonidos. Los hay muy baratos e incluso por 15 euros puedes encontrar uno muy funcional. Si no tienes difusor para que el ambiente se impregne de las moléculas de este aceite esencial, pues puedes simplemente añadir una gota del aceite esencial de incienso en diferentes puntos de tu cuerpo que fomentan la relajación. Por ejemplo, si añades una gota en la zona del denominado tercer ojo, se consigue una relajación y concentración muy profunda. Cuidado en la aplicación, no caigan tus ojos. Puedes mojar un bastoncillo con una gota y aplicarlo, o simplemente con tu dedo. Si aplicas una gota bajo la nariz, digamos que en este punto será un lugar para la regulación de tu energía vital. Si aplicas una gota en las sienes, estarás favoreciendo la concentración. Y si la aplicas en la parte interior de las muñecas, estarás abriendo las puertas del alma según las antiguas filosofías orientales. Elige en qué lugar deseas aplicarlo según la intención de la meditación que quieras tener en ese día. No te recomiendo aplicarlo en todos los puntos a la vez. Sería demasiada carga de aceite esencial. Menos es más, como siempre digo. Y bien, espero haber abarcado todas esas dudas sobre este aceite esencial de incienso. Y si aún tienes alguna pregunta o alguna duda más, no olvides de dejarlo abajo en los comentarios o escribirme en Instagram de Escuela Natur. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y suscríbete a este canal. Porque con este simple gesto me estás ayudando muchísimo a continuar añadiendo vídeos y contenido que os puedan resultar interesantes. Si quieres que hable de algún aceite esencial en concreto en próximos vídeos, déjamelo también abajo en tus comentarios. Muchas, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.